Felizmente esa fractura no fue de consideración, pero vas a estar por lo menos dos semanas con el yeso. Muchas gracias, doctor. Y la próxima vez, señorita Liliana. Tenga más cuidado a cruzar la calle. Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Permiso, chicos. Adelante, doctor. Gracias, ¿ah? Liliana, ¿qué pasó? ¿No te fijaste a la hora de cruzar? Mi atropello no fue casual, Tito. ¿Cómo dices? Estaba en shock, por eso no recordaba, pero... Hace cinco minutos que vinieron a mí las imágenes. Claudia manejaba el carro. ¿Claudia? ¿Qué Claudia? ¿Claudia la amiga de Miguel Ignacio? Quiso matarme. Liliana, es una acusación muy seria la que estás haciendo. ¿Estás segura? Completamente, yo la vi. Pero esa chica está loca, tenemos que denunciarla. Sí, pero primero yo quiero hablar con ella. Ok, le envío los papeles. Hasta luego. ¡Eres peor de lo que pensabas! Así que finalmente te metiste acá. ¿De qué estás hablando? No paraste hasta quedarte con mi oficina. ¿Y tú crees que a mí me interesa tu trabajito de secretaria? Por favor, mamita. Yo sé perfectamente lo que a ti te interesa. Trataste de matarme para quedarte con Miguel Ignacio. ¿Matarte? Te has golpeado la cabeza. No, no me he golpeado la cabeza. Liliana, cálmate. No me calmó nada, Tito. Esta arpía me atropelló. ¿Será que tú no sabes cruzar la calle? Yo te vi. Te vi, vi los ojos y esa nariz ganchuda justo en el momento en el que me metías el carro. ¿Nariz ganchuda? ¿Qué te has creído, ah? ¿Venirás acá para insultarme? Llévate a tu loca. ¿A mí me estás hablando? Oye, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu loca? ¡Tito! ¡No le hable! ¡Esta es loca! ¡Ey, shh! Ya, cálmense. ¿Qué pasa aquí, ah? ¿Qué gritos son esos, ah? Oye, piojo. ¿A ti qué te duele en este entierro, ah? ¿Piojo? Oye, yo no soy ningún piojo, ¿ya? Yo soy Pancho López. Y el que se mete con mi comadre, Claudita, se mete conmigo, ah. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gallo hervido, ah? ¿Qué pasa, qué pasa, ah? Ahora sí que gallo hervido, ¿no? Ahora sí te pasaste, ¿qué? Miguel Ignacio tiene que saber que intentaste matarme. ¿Ah, sí? Vamos a ver a quién le cree. Vamos a ver, pues. Tú no vas a ningún lado. Suéltame o no respondo. ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Dile, déjate el cuidado. Tito, no te metas. Miguel Ignacio no está. No te creo. Suéltame. Tranquiles, tranquiles. ¿Qué? Suéltame, suéltame. Suéltame. No te metan con la marina, hijita. ¡Sácame esta garrapata! ¡Sácame esta garrapata! ¡Sácame esta garrapata! Suéltame. 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 Suéltame porque de verdad no respondo. ¡Ay, olvido! Suéltame. ¡Ay, olvido! ¡Ay, olvido! ¡Ay, olvido! ¡Ay, olvido! ¿Cómo no se me ocurrió hacer una escalera de emergencia en este edificio? Voy a ver si la cornisa me aguanta. Mira lo que me hizo tu nueva secretaria. ¡Ay! Liliana, ¿qué te pasó? ¿Por qué no le preguntas a esta? Yo no tengo nada que ver. Intentó matarme. Me atropelló con su carro. ¿Estás segura? Segurísimas yo la vi. No le creas. Una mujer despechada es capaz de cualquier cosa. Oye, yo no estoy despechada. Yo me alejé de ustedes, que son un par de cochinos. Pero, escúchame, ¿estás bien? ¿Te golpeaste algo más? Ay, como si te importara. Por supuesto que me importa. A ti solo te importas tú. No es cierto. ¡Claro que es cierto! Tito, por favor. Me callo. Nachito del parino de mi hijita. Y le hizo una fiesta enorme por su bautizo. Y así ya terminaste. No, no, he terminado. Liliana, escúchame, hay que llamar a una clínica, a una ambulancia, para que te revisen. Yo corro con los gastos. Demasiado tarde. El daño ya está hecho. Liliana, yo no sé nada de esto. ¿Hay algo que pueda ser? Tú ya hiciste suficiente. Desperdicié tres años de mi vida. Al lado de un hombre que no tiene palabra. Un hombre que me usó y me botó. Y que no dudó en cambiarme ante la primera tipeja que se le regaló. Óyeme un momento. No. Ya no quiero discutir más. Me voy. Es lo mejor que puedes hacer. Si algo queda de Nacho que yo conocí, te advierto que te alejes de esta arpía. Porque te va a destruir. Para empezar, loca, yo no tengo carro. Eso puedo corroborarlo. Liliana, espera. Liliana. Déjala que se vaya. Déjala que se vaya. Está loca. Espero que tú no tengas nada que ver con esto. Señorita Claudia, yo siempre le voy a apoyar en todo. 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 Gracias por ver el video.